La feria va a tener lugar en el predio de la Feria Municipal de Verdura que todos conocemos entre Boulevard Contín, Moreno, Hilario Lagos y Las Heras. Va a empezar, la idea es que después continúe al menos hasta el 31 de diciembre, todos los domingos. Vamos a intentar ver qué pasa este primer domingo. Hay 100 puestos para artesanos, no productos industrializados, solo artesanos. La idea es que estén registrados en el Centro Cultural, en el registro de artesanos. Aquellos que no estén registrados pueden acercarse, igual anotarse. Hay lugar todavía y también que haya puestos gastronómicos, va a haber cerveceros, música en vivo y demás. Va a ser el domingo, en principio 5 de noviembre, de 11 de la mañana a 20 horas en el predio de la Feria Municipal. Son un colectivo de artesanos bien formado, con ganas de trabajar, con ganas, con actitud. Así que están muy contentos. Estamos ahí con el tema del lugar, que decían por ahí puede funcionar o no. Pero la realidad es que tenemos lo que es la estructura de la feria, los baños. Hay lugar para que los chicos anden en bicicleta. Están los juegos y demás. Es como darle valor también a otra parte de la ciudad, dentro de lo que es el paseo de domingo. Que la gente tenga un lugar para ir, instalarse con el mate, ir a escuchar música. Un espacio cultural que por ahí estaba faltando. Que pasen por acá, primero por Brown y Belgrano, aquellos que no están inscriptos allá. Ahí vemos qué productos realizan y demás. Y después, en todo caso, se van y se anotan en el registro de artesanos. Lo que es gastronomía, cerveza, eso ya está cubierto porque es gente que tenemos dentro de lo que es el Banco de Datos Municipal, que siempre participa de los eventos y demás. Pero lo que es artesanos, todavía hay lugar. Así que los invitamos a que vengan acá a las oficinas de protección ciudadana a anotarse y para participar. Bien, importante también que no se cobra el puesto. No se cobra el puesto. No, 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 no. La idea es valorar el recurso, como dijimos hoy, cultural activo de la comarca y el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!